Otra, papi, yo sé, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde? 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 ¿Qué concluye? ¿Qué concluye, mi amorcito? ¡Va a caer! ¡Ay, qué pío! ¡Papi! ¡Papi, qué concluye! Era promocionante, ya tú sabes. El león de Jehová. De Judá, perdón. El león de Judá. Promoción, ya tú sabes. Cruz, Fortaleza Cruz. 15 dólares la camisa. Ya tú sabes. Mami, señala tuya. Mira. Gloria a Dios. Bendecido el nombre de Jehová. Para mujeres, para hombres. De todos colores. De todas las escrituras. Bendita la gloria de Dios. Está disponible ya. Pídemela. Dios te bendiga.